Bienvenidos a Análisis Parálisis Hola Apefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ape Junior, estamos con Daniel Marco, buenas, bienvenido Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por pasarte otra vez Hoy tenemos un especial de juegos infantiles de Maskeoka, de esta línea que está sacando ahora de juegos infantiles Juegos premiados, ¿no? La mayoría en su día Sí, son premiados o nominados O nominados por lo menos, ¿no? Sí Y vamos a empezar con este, el baile de disfraces de las mariquitas Exacto Que me has dicho que este a las niñas les está molando Este le está gustando mucho Vale, cuéntanos Y es un juego muy curioso Pues básicamente, tenemos unas mariquitas que quieren ir a un baile de disfraces Y tienen que intentar llegar antes de que lleguen las hormigas Porque si las hormigas llegan antes, se van a comer toda la comida Vale Y les van a dejar sin nada Vale Entonces, pues ellas tienen que intentar disfrazarse e irse al baile La forma de disfrazarse es cambiarse los puntitos de color Entiendo Tienen que buscar una amiga que le cambie un puntito por el suyo Vale Y así, hasta que tengan cinco puntos distintos Y en ese momento Se puede venir O sea, es cooperativo Es cooperativo Vale Si volviera a caer en una hojita verde No quiere Muy bien Y se cae en otro puntito Vamos a buscar esta, por ejemplo Esta no quiere Uy, esta no le interesa No, se repele Le gira la cara Porque no le gusta su color Y no quiere su disfraz Pues entonces ya acabarían su turno Uy, va Que se le desmonta el disfraz Y vendrían la mariquita otra vez a su sitio Vale Le tocaría al siguiente niño Y lo mismo Tienen que recordar Cuál les ha dicho que no Para no repetir Claro, claro Y volver a Como mola A liarla Entonces, en el momento que una mariquita tenga todos los puntos distintos Se retira del juego Y se sigue jugando Si las mariquitas llegan antes que las hormigas ganan Si las hormigas llegan antes Pues perdemos la partida Entiendo Y esta es la ficha Simplemente para ver qué es lo que se van a comer Sí, realmente no se usa para nada Es Para que lo vean ahí apetitoso Perfecto No, me hace gracia siempre este tipo de cosas Y está currado, eh Me gusta el sistema Este les gusta mucho Porque la historia de los imanes de las mariquitas les encanta Y luego les gusta muchísimo Lo de quitar los puntitos Y cambiárselos de unas a otras Sí, sí, es más fácil Es Yo creo que les ayuda mucho Eso será psicomotricidad, me imagino Sí, sí El hecho de cogerlo Que es una cosa muy pequeñita Cambiarla de una a otra De hecho no me dejan que los toques O sea, cuando ellas mueven una mariquita Ellas le cambian el puntito Y nadie puede tocarlo Está muy chulo Muy original, la verdad No me esperaba aquí la atracción Me ha gustado el rollo Muy chulo este Y es a partir de eso A partir de cuatro De cuatro años Y bueno, este Dos a seis jugadores Ya te digo, yo juego con Las mías tienen tres Todavía y juegan bien Sin problema Es, hombre, me imagino Que ya con cuatro años Pues se acordará mejor De, ah, pues aquí ya hemos ido Vamos a ir a otra Puede ser A veces esas cosas así Más estratégicas Todavía no No las dominan Pero bueno, que funciona Y les divierte muchísimo El hecho es simplemente sacar el juego Y pones a montar los puntitos De cada color En cada mariquita Y a la tarde Pues genial Pues ahora, este es uno de ellos El baile de las disfraces De las mariquitas Vamos a por el siguiente Aquí tenemos razones a la carrera Otro juego también En este caso Juego el año en Alemania Categoría infantil 2003 Y bueno, vamos a ver Este lo he probado Me acuerdo que me lo enseñaste Lo probamos Dijimos, vamos a probarle Al final estaba divertido también Para mayores Sí En su tensión Yo creo que es un juego Que puedo jugar mayores Sí, sí, totalmente Perfectamente Cuéntanos un poquito Para echarte unas risas O sea, aquí tenemos que intentar Robar todo el queso que podamos Eso es Cada uno tendremos Los ratoncitos de un color Cuatro ratones de un color Y tenemos que intentar robar queso Si llegamos hasta la despensa Nos llevaremos un queso completo Seis porciones Si nos quedamos por el camino En algún momento Pues ahí nos llevaríamos una porción Aquí dos Aquí tres Aquí cuatro Eso es En caso de que el gato nos alcance Nuestro ratón es eliminado Sí, es decir Digámoslo así Eliminado de la partida Entonces en este turno Tiraremos un dado En el que puede salir Que avanzamos Dos, tres Cuatro O cinco Casillas O nos puede salir el gato En caso de que nos salgan casillas Pues uno de nuestros ratones Lo avanzamos en esas casillas En caso de que salga el gato La primera vuelta avanza De dos en dos Me parece que es Y la segunda vuelta De uno en uno Sí, había como un cambio ahí Bueno, no pasa nada No pasa usted el manual No pasa nada Entonces Nos interesa ir siempre Detrás del ratón Porque hoy delante es mala señal Sí, eso es Y así pues seguiremos sacando ratones Dando vueltas En el momento que el gato de la primera vuelta Y llegue a la casilla de inicio Todos los ratones que hubiera dentro Son eliminados Eliminados de la partida De la partida Son devorados Entonces interesa ir sacando todos nuestros ratones No ir con uno muy rápido Y el resto ir dejándolos atrás Y en caso de que por ejemplo Pues nosotros estemos por aquí Vemos que el ratón nos va a comer Pues nos puede interesar meternos en una cajita de estas Nos llevamos un queso más pequeño De aquí ya no podemos movernos en toda la partida Se acaba de ir a partida Para nuestro ratón Pero evitamos que el ratón nos coma Y bueno pues básicamente Seguir dando vueltas Hasta que todos los ratones Han llegado a... A Villarratón No sé cómo se llama Si es verdad Entonces cuando consigas llegar aquí Pues entras y te llevas un quesito Uno de los grandes Que da seis puntos O si no han llegado Se quedan donde se han quedado O los que hayan sido eliminados Y eliminados Y se recuenta el número de porciones de queso que tenemos Ganar al jugador que más porciones tenga Si al final ahí tienes una gestión de ratones Importante porque saco otro ratón A cual muevo de todos Lo dejo ya en la casita o no O sea que al final Hay veces que como el gato al principio De la vuelta bastante rápido Te puedes encontrar que tienes los cuatro ratones Si puede haber ahí una Y el ratón Comiente la colita Que tengo persiguiendo Y me meto ya para Aunque sea pillar dos O lo que sea Si si no sabes cuál mover No sabes cuál sacrificar Para salvar a otro Un poco hardcore Si o sea La temática es así Bueno se los puede llevar Y ya está Le secuestra O bueno No sabemos que se los come Pero tampoco vamos a Se hacen amigos suyos Se hacen amiguitos Y se distraen Y ya está Pero está chulo Si esto para jugar también mayores Tiene su puntito también Si está bastante divertido Que es un puro azar Al final Si es como un parchís avanzado O algo así Porque al final vas moviendo Va sacando ficha Y vas diciendo Cuando dejarlas O sea tiene la diferencia De que en vez de llegar Hasta la casilla final Pues te puedes plantar Cuando tú Eso es Creas que es necesario Gestionas un poco ahí Que fue nominado a juego del año Pensa para que no nos llevemos la comida Entonces tenemos que intentar Robar toda la comida Que podamos Antes de que el gato Llegue y nos cace Vale Para ello pues Por turno Vamos a tirar Estos tres dados Y tenemos que ir tapando piezas de comida Vale Podemos poner este aquí Este aquí Y habremos conseguido una pieza completa de comida Si en nuestro turno Conseguimos tapar Poner la última pieza A un alimento Si El gato no se moverá Si por el contrario Durante nuestro turno Hemos puesto Varias Por ejemplo Esta si Pero ninguna la hemos conseguido acabar El gato avanzará una casilla Entiendo Tenemos la opción Cuando tiramos los dados Podemos quedarnos Uno, dos O tres Vale Pues mira Este nos interesa Estos dos los tiramos otra vez En el pan Voy a poner un pan Y este lo puedo tirar otra vez Ah siempre te puedes quedar uno Y volver a dar Y ponemos este Si sale X No lo podemos poner en ningún sitio El resto pues Cada cara Se corresponde con Con uno de los alimentos Que hay en En el tablero Y pues Consiste en eso En intentar Acabar un alimento Y dejar alguno a punto de acabar Para que el siguiente jugador Lo tenga más Más fácil Y pues Lo que haríamos sería eso Por ejemplo Ponemos este Y este Este lo tiramos otra vez Si cuando te quedan Fueron dados al X Pues Se acaba Esa es la que usas Las que hemos hecho Las taparíamos con Claro Ratoncitos Para saber que estas ya están usadas En este caso si que avanzarán El gato avanzaría El siguiente jugador Tiraría los dados Pues Ahora tendríamos que completar la zanahoria Y ya completada la zanahoria Y pues Un queso grande Pues igual Claro Pondríamos las fichitas Como hemos completado una zanahoria El gato en este turno no avanza Y está el pescado casi hecho El pescado casi hecho Ir avanzando así Al principio Bueno Si vas a por los alimentos pequeños Pues son más fáciles Cuando tienes alimentos más grandes Es más difíciles Si solo dejas eso al final Te va a fastidiar el gato Y básicamente Pues si conseguimos llevarnos toda la comida Antes de que el gato llegue Hemos ganado Eso es Si el gato llega Antes de que nos llevemos toda la comida Pues hemos perdido Ha ganado el gato Tienen dos formas de hacerlo Un poquito más complicado Una es dándole la vuelta al tablero Ah mira Y son alimentos más grandes Y más difíciles de completar Y la otra es una regla Para darle todavía más complejidad Es que si hemos puesto un dado Por ejemplo aquí Los demás Solo podemos ponerlos En su misma fila O en su misma columna Claro Entonces Ahí ya le da un puntito más de De complejidad Claro Si vemos que nos resulta muy fácil hacerlo Pues podemos añadir esa regla Para complicarlo un poco más Si está chulo Además siempre este tipo de juegos Niños que al final Le hallan en reglas Según crecen O según lo van dominando Está también guay Muy chulo Y estas casillas no tienen nada No básicamente es el camino Que va siguiendo Que va siendo más peligroso Si cada vez más peligroso Y ya está Genial Pues si muy chulo también Este fue un juego Que sonó bastante Se nominó Y al final ganó Leo Si no me equivoco El que ganó Leo Ese año Pero bueno Un buen juego también Sin duda Si este es más sencillito Que Leo Y no sé A mí me gusta mucho Si mola Mola esa gestión De terminar de cerrar Dejárselo al otro Ese rollo cooperativo Está conseguido Además bueno Se puede jugar en solitario Porque realmente pues Si es verdad Puedes jugarlo Un niño Puedes jugarlo con Eso Tú con tu hijo O tú solo Si te aburres Si tú solo No tienes tanta cosa Que jugar Y dices venga Te puedes echar Una partida también Genial Pues bueno Estos son los tres Que hemos visto hoy En el episodio de hoy Los tres de Más que Oca De su nueva Su nueva línea De juegos infantiles Y bueno Para próximas entregas Tenemos también Cositas Vas a preparar juegos De versiones De juegos De mayores En versión de niño De niños Juegos de niño Que tienen una versión previa Para adultos Eso es Y bueno Y más cositas Que iremos viendo Así que muchas gracias Por basarte Daniel Gracias a ti Y a vosotros Gracias por seguir la sección Dejar cualquier comentario Cualquier duda en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale un me gusta Y recuerda suscribirte al canal Para enterarte De todas las novedades